Soy de mamá y silencio, de salida sin riesgo. Que nos ha ayudado y eso se debe a que, digamos, vos sos muy observador o me parece que sí, ¿no? No, gracias por lo de Padrino, no, pero creo que es el cariño que uno tiene por la televisión pública y por este espacio, que es un espacio único en el cual tantos músicos tenemos la oportunidad de expresarnos y de poder tocar en vivo y eso tiene muchísimo valor. Entonces todo lo que uno pueda aportar, y creo que es mucha gente que lo hace, pero yo también, es como, ¿qué uno puede dar para mejorar ese espacio que es bueno para todos? Bueno, pero uno aprende, nosotros con la Sole coincidimos que aprendemos mucho de este tipo de programas. Hay conductores que por ahí pueden dar docencia en lo que hacen, pero nosotros nos dedicamos quizá un poco más a aprender. Pero no es un simple programa de folclore, acá creo que se expresa todo el país, es un espacio en el cual uno reflexiona sobre el país, uno pone sobre la mesa del domingo y luego está la poesía, la música, la cultura, un montón de aspectos que son importantes como para pensar en un país. No es un simple programa para entretener a la gente mientras está almorzando. Yo creo que Ecos de mi Tierra es mucho más que eso y me parece que esa es la responsabilidad de la televisión pública también. No es simplemente entretener, sino generar un montón de contenidos que son constructivos para todos. Bueno, la verdad que es cierto, y hablando de expresar el país, contale un poco a la gente cómo es Apóstoles, o cómo es Misiones, en realidad. Vos naciste en Apóstoles, pero para que, digamos, viajemos justamente a través de este programa hacia tu lugar. Ah, cómo es Apóstoles, cómo es Misiones, la tierra es colorada, me encanta en el verano cuando hace mucho calor y ves todo fuera de foco. La radio pasando, la radio pasando Chamamé, arriba de la heladera a la una, dos de la tarde. El programa de música regional y no ves ni un alma, pero se escucha la radio del vecino y la de la media cuadra que están colgadas o en los patios y todos están sintonizando el mismo programa y se escuchan, no sé, expresión regional chamamecero o los programas locales, la selva, la sombra fresca, tomar el mate descalzo. La verdad que para mí eso es Misiones, también son las cataratas, esas maravillas del mundo que tenemos, pero es llegar a cualquier casa e inmediatamente se arma un mate y tomar un mate. Para mí eso es Misiones, es mi papá en la carpintería, es aprender a tocar el acordeón o la guitarra o la música en los patios sonoros, de vez en cuando canta un gallo. También es Posadas Misiones, una ciudad enorme y su costanera y tener encarnación Paraguay en frente, el río Paraná, creo que un montón de cosas más es Misiones. Qué clara la tiene el chango. Pintó un cuadro espectacular, ya me da ganas de volver a Misiones. Por eso mismo, así como Ecos de mi Tierra no es solamente un programa de folclore, no va a ser solamente un recital, lo que van a ir a ver ustedes el sábado 12 de noviembre en el Teatro Opera de Buenos Aires. Es todo un montón de cosas donde van a aprender de la sapiencia, de la musicalidad, del chango y de toda su banda, por supuesto. Vamos a estar tocando, por supuesto, mucha música, mucha música del disco Puinandí, Los Descalzos, y quiero agradecer la presencia de Eugenia Turoveski en el violonchelo, Víctor Renaudó en el violín, Marcos Villalba en la percusión y en la guitarra, y Marcelo de la Mea, talentoso músico chaqueño que nos acompaña desde Puinandí para acá. La verdad que estamos muy... ¿Qué edad tiene Marcelo? No, no sé, ya la edad... ¿20? ¿20? Y mucha más gente que no ha podido venir al estudio para que toquemos, pero que va a estar el 12 de noviembre en el Teatro Opera, bueno, tocando música. Hace dos años que no se presenta en Buenos Aires, así que es una oportunidad espectacular para ir a disfrutar de todo lo que es el chango, ¿no? De las oportunidades que le da a los chicos nuevos también, y bueno, y además de la presentación del último disco, que si bien ya ha sido un tiempo, vas a tocar todo. Todo lo que se pueda, todo. Vas a estar cerca, por ahí te robamos un ratito y que te escapes hasta el... Es cuestión de ponernos de acuerdo en los horarios, ¿eh? Dale, vamos a ver, sé que estás por ahí cerca, tocando el mismo fin de semana en el Ateneo, pero bueno, por ahí mandamos un taxi. Dale, dale, no hay ningún problema, me encantaría. Bueno, ¿qué nos vas a regalar? Mejillas coloradas, así, un yotis, algo... Ya que hablábamos de misiones, es un ritmo que se toca mucho y que se baila mucho en esa región del país. Bueno, no sabemos si es el calor que nos puso las mejillas coloradas, si estamos, no sé, viste, cuando te agarras así como un momento de... Sí, porque tomar no tomamos nada hasta ahora. No, no tomamos nada, o la tierra colorada, a lo mejor estuvimos jugando con tierra colorada. Exactamente. Bueno, 12 de noviembre en el Teatro Opera, el chango, Spaciuc, y hoy en Ecos de mi Tierra. A disfrutarlo. ¡Gracias! 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 ¡Excelente! Súper colorido, felicitaciones, como siempre. Vamos a llamar a Luis y a Constanza, que se acerquen aquí, los directores del ballet, se podría decir así, ¿no, director? ¡Qué jóvenes, por Dios! Gracias, gracias. Siempre, siempre, ¿cuánto hace que empezaron? Vamos a empezar así. Hace muchos años, en realidad los dos somos compañeros del Ballet Folclórico Nacional hace 15 años, y decidimos formar esta compañía para despuntar el vicio. Así que acá estamos. Despuntar el vicio, muy bien. O sea que lo hacen con más gusto que si fuese su trabajo. Bueno, ahí leía un poco en la biografía que debido a la globalización se han perdido un poco estas culturas más típicas de Latinoamérica, de Argentina, y ustedes quieren revalorizarlas. ¿Por qué? ¿Qué les parece que pueden aportar? ¿Cómo pueden llegar? ¿Y qué cambiecitos le han hecho también? Porque no podemos negar que estamos viviendo otra época, ¿no? Exactamente. O sea, lo que tratamos es de buscar un equilibrio, una cuestión que contenga todo lo que tiene que ver con lo popular. Por eso nos reflejamos en lo que sucede en un folclore vivo. Lo que trajimos hoy es algo que está vivo y presente en nuestro norte argentino. Y además lleva turismo, ¿no? Exactamente. Rescatar todas esas cuestiones que tienen que ver con lo que está vivo. Nuestro folclore no es de los siglos anteriores. No, es de hoy. Es de hoy y nosotros lo que hacemos es rescatar eso porque de repente con cada obra que hacemos tenemos que respetar a la coplera que cantó recién, a la gente que está mirando la televisión desde puntos recónditos de nuestro país y que de repente se tiene que sentir identificado con lo que nos sucede hoy acá en una ciudad de la capital, pero donde tratamos de respetar todas las cuestiones que tienen que ver con el sentimiento popular nativo. Nos vamos a una breve pausa, señoras y señores, enseguida volvemos familia. No sé si estarán ya empezando el asado, si están por la sobremesa. Guárdennos algo, por favor, porque tenemos un hambre. De música no, pero de comida sí. Ya volvemos. ¡Gracias!